Toño el Cosmopolita, le llaman ya en Shataka, lo mandaron al CES 2018 y ya está de regreso con nosotros para contarnos qué fue lo que más le gustó de la feria allá en Las Vegas. ¿Qué tal, Shatakeros? Pues tecnología, tecnología, tecnología. Las Vegas se vistió de manteles largos, fue otra vez sede de la feria tecnológica más grande del mundo y bueno, vimos muchas cosas. A ver, cuéntanos de LG. Pues LG fue una de las más innovadoras en cuanto a las televisiones, ¿por qué? Porque ahora tiene un panel 4K HDR flexible, entonces fue capaz de crear un túnel con más de 200 pantallas. También LG presentó su nueva línea de robots domésticos, son prototipos, es decir, todavía no estás seguro que lleguen al mercado, falta desarrollo, pero bueno, ahí también hay, pues digamos, material para trabajar a futuro. Y también su nueva línea ThinQ de dispositivos conectados. Está la nueva versión también de la W7, la W8, que es la televisión wallpaper, súper delgadita, pero pues ahora con mejor calidad de imagen debido a su procesador Alpha 9. En cuanto a tecnología para pantalla, también Samsung hizo un poco de ruido, no solamente por las presentaciones de las televisiones que hizo, sino también por una inteligencia artificial de la que todo el mundo comenzó a hablar, el rescalado a 8K. La nueva inteligencia artificial contenido del chip de Samsung toma el contenido, ya sea Full HD, 4K, bla, y lo rescala a 8K. Entonces, Samsung promete que no va a haber pérdida de calidad, ni de colores, ni de nada, todo se va a ver como si hubiera sido grabado naturalmente en 8K. Vamos a ver. Pues obviamente allá en el bus había una super pantalla conocida como The Wall, que sí, se veía bastante bien según con contenido de reescalado de 4K. Además destaca que el audio también se automatesaría, ¿no? Decían que en caso de que estés escuchando, estás viendo un partido de fútbol, y entonces los vitoreos, los aplausos del público es lo que vas a escuchar muchísimo más en tu audio, ¿no? Pero si estás escuchando un concierto, entonces se van a optimizar las frecuencias bajas para que los veas, los escuches, pero con todo. Sí, bueno, básicamente lo que busca la inteligencia artificial es una experiencia inmersiva. Que estás en el estadio, que estás en el concierto, entonces pues es completar la experiencia, no solo visual, también auditiva. Hablando de pantallas, también Sony causó un poco de ruido. Sí, hablando de pantallas y de audio también, ahora tenemos la A8F, sucesora del modelo del año pasado, que mantiene el mismo diseño sin marcos y sin bocinas. Esa es la principal característica de este modelo. También mantiene los dos generadores de vibración. La pantalla emite vibración y ese emite el audio. No tiene bocinas como ya mencionamos. Y pues obviamente mejor calidad de imagen debido a los procesadores de nueva generación. También está destacable que Sony es el único fabricante que presentó smartphones. Sí, así es. En años pasados, varias compañías agarraban esta feria tecnológica para presentar sus smartphones. Sin embargo, ahorita pues no, todo se está yendo hacia autos. Pues ya vimos televisiones y otro tipo de tecnología. Sin embargo, Sony presentó sus smartphones de gama media y media alta. Fue el único fabricante que presentó smartphone. L2 para la gama baja, XA2 para la gama media y XA2 Ultra para la gama media alta. Hisense también brilló en el texto. Así es, también apuesta por las televisiones, pero de una manera, con un enfoque diferente más bien. Su principal exponente es su láser TV de 100 pulgadas. La segunda generación, ya el año pasado vimos su modelo pionero, pero ahora pues ya lo perfeccionó con mejor calidad de imagen. Y también como es un patrocinador oficial del mundial, va a lanzar al mercado un modelo específico para disfrutar del mundial. Tú estuviste, Toño, del domingo al jueves allá en el CES. Cuatro días. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo es la experiencia de estar ahí? La experiencia de estar en el CES, pues es obviamente muy chida, digamos, estar en Las Vegas. Pero pues también es cansada, porque pues ya en la parte del trabajo tienes que caminar bastante. Son tres salones que conforman el Las Vegas Convention Center. Uno más que nada enfocado a automóviles y por ese mercado. Otro para, digamos, tecnología general, gadgets. Y otro un poquito más para startups, en donde de hecho México tuvo un espacio gracias a INAVEM. Y bueno, Steve es caminar y encontrar cosas interesantes, porque aparte de las grandes marcas, como ya hablamos, LG, Samsung, bla, bla. También hay otras pues pequeñas startups, no tanto enfocadas a la electrónica de consumo, también telecomunicaciones, desarrollo de nuevas tecnologías. Es mucho, o sea, realmente el CES es la feria de tecnología más grande del mundo. Hablemos de los gadgets que tú viste que te encantaron, así, aunque no decían, hubieran sido lanzados, prototipos que tú querías, los viste y dijiste, me quiero llevar este en mi casa, pero ya. Pues más que nada gadgets, yo creo que lo que más me gustó, ahí podemos mencionar el túnel de LG, con los más de 200 paneles OLED flexibles. Entonces, digamos, no es un túnel muy largo, no fue un túnel muy largo, digamos unos... Son como 28 metros, ¿no? Ajá, más o menos. Pero pues la experiencia de estar ahí dentro y rodeado de imágenes pues de naturaleza y todo eso en tal calidad, sí es una experiencia, pues fue bastante chile. Además tenía un sonido Dolby Atmos, ¿no? Así es, entonces el sonido sí era bastante inmersivo, era como realmente estar en la pradera, en la playa y demás imágenes. Otra cosa que también me gustó mucho fue el Project Linda de Razer. Así como mencionabas, el Project Linda no es un producto final, es un prototipo que básicamente te permite tomar el Razer Phone, lo pones en la base y ya tienes una computadora funcional. ¿Por qué? Porque añade teclado y pantalla. Entonces tienes una laptop potenciada por Android. ¿Interesante? Sí, bastante, de hecho pues ahí lo probamos y estuvo... Sí, tiene futuro. Sin embargo, mucho se dice que al ser un prototipo y al ser, digamos, de cierta complejidad, es muy, muy improbable verlo en el mercado. Sobre todo porque tiene que comprobar como sus ventacas frente a otras tecnologías que ya comprobamos su eficacia frente a una laptop tradicional. Exactamente. Además, es interesante ver cómo Razer pues concibe el concepto de convertir un smartphone a una computadora. Un concepto que pues Samsung ya ha demostrado con el VX Station y también Huawei con su Mate 10 y pues únicamente con el cable HDMI. Ok, te digo, es una idea buena, sí, por supuesto, pero pues que todavía le falta evolucionar y hacer, digamos, más sencilla. ¿Tienes algún otro gadget que te haya fascinado desde ese? Me gustaron los smartphones de Sony porque pues, como les decía, Sony fue el único fabricante que presentó smartphones en la feria. Y pues bueno, está atacando a las gamas de entrada, media y media alta, que son pues, son importantes, sea como sea, para todos los fabricantes. Ok, los más llamativos, los smartphones más llamativos siempre son los de tope de gama, pero pues no todas las personas tienen los recursos para llegar a ese... Claro, la verdad es que, o sea, hay un gran, gran mercado todavía para las gamas medias y qué bueno que cuando menos estemos viendo una renovación constante, ¿no? De ellas, porque la cantidad de celulares que se vende de gama media, o sea, es... Sí, y sobre todo que generación tras generación vemos mejoras, vemos más características de la gama alta, la gama media, entonces eso es lo que está intentando hacer Sony. Bueno, y no Sony, sino todas las compañías, pero pues al menos en este inicio de 2018, Sony pues dijo, aquí está mi apuesta, vamos a ver. Ahora, misión honorífica, ¿nos da alguna pauta, algo que haya permeado a todos los fabricantes del CES? Vaya, si indicaras el CES, este CES 2018, como esta tecnología se la lleva, o este fabricante se la lleva, ¿quién sería? Sí, pues definitivamente en ese puesto tenemos a Google, ¿por qué? Porque tanto las televisiones que ya mencionamos de Samsung, LG, Hisense, todas, o al menos la mayoría, integran a CES, y no solo las televisiones, también vimos altavoces inteligentes, los nuevos displays inteligentes, entonces Google, ¿qué quiere hacer? Conquistar el mundo. También. Pero, ¿cómo va a lograr la conquista del mundo? Con Assistant. Entonces, es cierto, sin embargo, cabe mucho resaltar que también otras marcas han integrado a Alexa de Amazon en sus productos, pero pues como ya escribí por ahí en el portal, ¿quién tiene más presencia, quién tiene más peso en la industria tecnológica? Google. Entonces, básicamente, Google Assistant va a hacer lo que le digamos con un comando de voz. Hey Google, prende las luces. Desde eso, hasta Hey Google, traeme un sándwich. Pronto. Pronto. No creo que tan pronto, pero pues en unos años. ¿Algo más que quieras añadir, Toño? ¿Cómo te la pasaste? ¿Alguna anécdota de borrachera? ¿Fuiste a un casino? Jamás. ¿No? ¿Jamás? ¿Nunca? ¿No? Lo fui a trabajar. ¿Estuvo bueno? Lo fui a trabajar. Buenísimo. Muy bien. Ahora, mencionar que es casi imposible también decir todo lo que pasó en el CES en un video, así que la cobertura completa está en el sitio, se describió bastante sobre el CES en el sitio, se hicieron bastantes videos para redes sociales, ¿no? En YouTube también hay algunos videos con tu cobertura estando allá en el CES, así que si les interesa un poco más el tema, los invitamos a verlo. Muchas gracias por vernos, como siempre, dudas, comentarios. Adiós, ¿saben qué? Los pueden dejar aquí abajito y todos los leemos. Perfecto. Gracias, Tim. Steve, Sataqueros, muchas gracias. Hasta la próxima.